Sí, si no le benefician, efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo es el panorama internacional. Hemos cogido cuatro países, cinco países, perdón. Digo yo que nadie pondrá en duda el carácter democrático y la calidad democrática de estos países. Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos. De hecho, esto se supone que debería ser no nuestra senda. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros veamos, que en criterios de justicia, de derecho, etc., más se adapta a la realidad de defender los derechos y libertades. Pero es que estos países lo hacen ya. Vamos a ir repasando lo que hacen ellos con los depredadores sexuales. Francia, cadena perpetua. ¿No admira tanto la izquierda a Francia para otras cosas? Repito, Francia, cadena perpetua. Creada, por cierto, en 1994. ¿Con quién? Con un socialista, François Mitterrand. Pero ya no mola porque ahora no nos da votos. Una cosa maravillosa. El castigo se destina, además, a atención, especialmente a condenados por asesinato de una víctima menor de 15 años que haya sido precedido ese crimen por otro crimen, por el de agresión sexual, por el de violación. ¿Vale? Alemania, cadena perpetua. Sin matices, cadena perpetua. Alemania tampoco es democrática. Alemania no es un ejemplo. Reino Unido, cadena perpetua y la combinan con una permanente revisable. El preso puede optar, cuidado, puede optar a cambiar la perpetua por permanente revisable en determinados casos y transcurrido un periodo que tiene que fijar el juez. No depende de él, no depende del juez de vigilancia penitenciaria, no, no, no. Depende de la sentencia donde se evalúan las pruebas y se ve lo grave de los actos que haya cometido esta persona, la maldad de esta persona. Holanda, cadena permanente revisable, pero cuidado, más dura que la nuestra. Solamente se puede pasar a esa revisión pasados los 27 años. Y atención, tiene que llegarse a la conclusión de que faltó pruebas, información de que la sentencia no fue excesivamente justa. Si no se consigue demostrar eso y además 27 años no se revisa, es decir, de facto se convierte en una perpetua. Estados Unidos, cadena perpetua. Todos estos países son poco democráticos a ojo de los comunistas, todos estos países no han tenido un debate pausado a ojos de Marlaska, todos estos países no buscan la protección de su población a ojos de Irene Montero, todos están locos o los que estamos locos somos nosotros. Así es. Gracias. Gracias.